Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy Realtor, llevo 10 años de Realtor, vendo casas en el Southwest de la Florida. En este momento estamos entrando un drone para poder grabar las casas en la Florida. Nosotros trabajamos en el Southwest de la Florida, que son 7 ciudades, Skycora, el Formaier, Mijayacres, Punta Gorda, Bonita, Belote Southwest, el Formaier, Formaier Beach. En esta zona hay más o menos un millón de personas. Esta es la tercera zona de mayor crecimiento de la Florida después de la Megalopro de Miami, y están por la zona, después seguimos nosotros. ¿Qué ventaja tiene esta zona? Que las casas son muy baratas. ¿Qué ventaja? Que esta es una ciudad muy segura. ¿Qué ventaja? Que esta es una ciudad mucho más pequeña que las Megalopolis. Son más tranquilas, son más seguras, los tazos son más baratos, se vive mucho mejor. Aquí no hay congestiones, aquí no hay atrancones, aquí hay... Esta es una de las ciudades más tranquilas y seguras de Estados Unidos, considerada por el FBI como la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos, de más de 200.000 habitantes. Tendiendo el dinero, muy fácil. Por eso es muy bueno comprar aquí, aquí hay muy buenas escuelas, aquí hay muy buenos colegios, aquí hay centros comerciales, aquí hay supermercados, aquí hay clínicas, aquí hay unas 30 clínicas, aquí hay un aeropuerto internacional y cuatro aeropuertos locales, más como 30 aeropuertos privados. Aquí vive la mayoría de los millonarios de Estados Unidos, tienen una propiedad aquí, aquí vive la mamá de los bus, aquí vive la familia de Wilkinson, aquí vive la familia de los grandes millonarios de Estados Unidos y las personas importantes de Estados Unidos tienen una casa aquí. Por eso es importante que usted, si usted está interesado, comprar una casa, comprar un apartamento, comprar un lote, se dedica para esta zona, porque son más baratas, porque son más bonitas. Aquí todas las casas son de tres cuartos, dos baños, dos garajes, esa es la casa misma, mil cuatrocientos pies cuadrados, mil cuatrocientos pies cuadrados, como mismo, y hay parrilla, mil seiscientos, mil ochocientos, dos mil, lo que usted necesite. Aquí hay casas sin canal, hay casas con canal, con sal y agua dulce, hay casas con canal, con sal y agua dulce, hay casas con canal, con sal y al mar. Aquí también vendemos lotes, los mismos lotes sin canal, lotes con canal de agua dulce, lotes con sal y al mar. También se puede, también vendemos lotes que usted necesita. Por eso si usted está interesado en comprar o conseguir una casa aquí en esa abuela de la provincia. Llame a Sergio Jaramillo, llamo diez años de realto, yo soy ingeniero, conozco muy bien de casas, por el momento que usted ha comprado una casa, nosotros tenemos el conocimiento para saber que la casa tiene algún problema. Llámenos que con gusto lo atenderemos y estaremos para servirle, para ayudarle en la compra de su casa en el San Juan de la Florida. Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete. También si usted necesita un préstamo, le podemos ayudar a conseguir un préstamo. El 95% de los hispanos en Estados Unidos que son residentes pueden comprar casas. Hay un par que no han hecho la suerte. Por eso si usted necesita que nosotros le ayudamos a conseguir un préstamo, tenemos personas que le ayudan a conseguir un préstamo. Necesita ser ciudadano residente, necesita estar trabajando, necesita ganarse más de 500 al mes, sea usted o en unión con un familiar, un primo, un hermano, su mamá, cualquier persona pueden ayudarse para empezar a subir los ingresos. Necesita mostrar dos estratos bancarios para ver lo que se está moviendo en la cuenta. Usted trabaja, le paga, necesita los recibos y el último nivel de pago. Necesita las últimas dos tasas que declaró el gobierno de los dos últimos años, cuánto declaró que usted se ganó. ¿Ahora qué más también necesita? Bueno, y cualquier otra cosa que necesite, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 67, 95% de los hispanos en Estados Unidos pueden comprar casas. Y no lo tienen porque son perezosos. Quieren comprar casas sentados en la casa, sin hacer nada, sin moverse, nada. O sea, tiene que moverse, tiene que caminar, tiene que hacer alguna cosa para que las cosas cambien. Muchas gracias. Y a 30 años usted paga casi que la mitad de lo que vale una renta. O sea, usted paga 1100 por una casa y la renta de esa casa vale 2200. O sea, usted puede rentar esa casa en 2200 y pagarle 1100 y que le hiciera a usted. O sea, en este momento el mor... Si usted quiere comprar casas en la Florida, si usted está interesado en comprar un lote en la Florida, si usted está interesado en comprar una finca en la Florida, si usted quiere vender una casa en la Florida, vender un lote en la Florida, vender una finca en la Florida, llame a Sergio Jaramillo. Nosotros llevamos 10 años de experiencia en venta de casas, apartamentos y lotes en la Florida. Yo soy ingeniero y soy ingeniero en Colombia y me especialicé en venta de lotes, apartamentos, casas y fincas aquí en la Florida. Llevo 10 años haciendo lo mismo. Hemos vendido casi 250 propiedades en la Florida. Le hemos vendido a personas muy importantes de Colombia, a organizaciones, a empresas. Por eso tenemos muy buena experiencia para atenderlo en su idioma. Lo que usted necesita, lo que usted quiere, con mucho gusto lo atendemos. El primer paso para comprar una casa es conseguir el préstamo. es conseguir el dinero, es conseguir los dólares, es conseguir la feria, como dicen los mexicanos, es conseguir la plata, es conseguir cómo comprar la casa. Ese es el primer paso. Primero el dinero, la plata, los dólares, la feria. Primero, primero, primero y primero. Después buscar la casa. Todo el mundo quiere comprar casa sin dinero. No se puede en este momento y buscar primero el dinero que la casa. Si nosotros vamos a Walmart a comprar mil dólares o cien dólares, tenemos que tener el dinero. O sea, si entramos sin dinero, podemos pasar unos diez años viendo cosas en Walmart y a los diez años salimos sin nada. Y volvemos y entramos un millón de veces a Walmart sin dinero y salimos sin nada. Lo mismo está en las casas. Hay que conseguir primero el dinero. La gente quiere sentado en una bañera conseguir la casa. Así no se puede. Hay que buscarla, hay que trabajarlo, hay que ir a un banco, hay que conseguir el préstamo, hay que mandar papeles, hay que hacer lo que se necesite. Gente muy importante me ha llamado a mí, vea, yo quiero comprar una casa y yo le digo, muéstrame su dinero y me muestren el dinero. Vea, yo tengo tanta plata para comprar la casa. Bueno, en base a ese dinero que tienen, nosotros buscamos la casa. O en base al préstamo que tienen, nosotros buscamos la casa. Por eso el 85% de los hispanos, hasta el 90% de los hispanos en Estados Unidos pueden comprar casa. ¿Por qué no lo tienen? Porque no se mueven, porque se quedan sentados en la silla esperando que le caiga el cielo en la casa y el cielo no va a caer. A Dios rezando y con el mazo dando. Hay que rezar, hay que orar, hay que encomendarse a Dios, pero también hay que trabajar. O sea, solito no se le va a caer la casa. La casa no se aparece así. El cielo no le va a caer. Usted tiene que hacer algo para que la casa se haga. Y nosotros tenemos los sistemas para ayudarle. Solamente que usted se mueva un poquitico, es que no necesita ni moverse mucho. ¿Cuánto le cuesta ir a un banco? Nada. ¿Cuánto le vale que un banco le preste? Nada. Ni un solo peso le cuesta. Un banco le va a dar 150 o 130 mil dólares. Solamente con una horita suya. No más, una hora. No se gasta más de una hora yendo a un banco. Y la gente no. Ay, no, que espere. Ay, que voy a mirar. Ahora el crédito. Hay gente que todos tenemos mal crédito en Estados Unidos. O sea, todos nos ha tocado problemas con DirecTV. Problemas con un banco. Problemas con la tarjeta. O sea, todos tenemos los mismos problemas. Pero lo importante no es tener problemas. Lo importante es que no tengamos, lo arreglemos. Esa es la clave. La clave no es que no tengamos. O sea, todos hemos pasado por esto. Pero que poderlo arreglar. O sea, vamos y arreglamos las cuentas. Todas las cuentas en tres años en Estados Unidos se borran. Todas se borran. O sea, que con el tiempo todo se borra. No es que usted tenga una deuda por mil años. Las deudas duran tres años. Si usted hace alguna cosa en la cuenta se le borra. O sea, lo importante no es que tenga mal crédito. El problema no es que usted tenga mal crédito. El problema es que usted no lo arregle. Ese es el problema. O sea, teniendo todos los medios de poder arreglar un crédito, no lo arregle y se quede quieto. Y cree que eso se arregla solo. Eso no se arregla solo. Eso hay que hacerlo. O sea, lo del crédito en Estados Unidos es como la salud. De vez en cuando hay que ir donde un médico. O sea, no lo pagamos toda la vida sin ir donde un médico. En algún momento de nuestras vidas tenemos que ir donde un médico. Bueno, así en un momento de nuestras vidas tenemos que ir donde un médico. O tenemos que ver nuestra salud de crédito como está. O sea, de vez en cuando hay que meterse y mirarla y arreglarla. Yo sé que... Ah, es que está malo. Es que el problema no es que esté malo. El problema es que usted no lo arregle. O sea, para arreglarlo no necesita nada. Casi que nada. Solamente tiempecito mirar, ver que está malo y arreglarlo. Y llamar a... Hay mucha gente que sabe de préstamos. Hay mucha gente que conoce. Todos los bancos de Estados Unidos están abiertos para prestarle a usted. Hay 50 mil millones de millones que tiene Obama para prestarle a los hispanos para comprar una casa. Pero ¿por qué no lo utilizan? Porque no van. Porque creen que les va a caer del cielo. Creen que ellos sin hacer nada eso va a aparecer. O sea, señores hispanos, pongan las pilas. Empiecen a trabajar, a conseguir su casa financiada. Simplemente necesitamos personas que tengan voluntad, que quieran comprar la casa. Y ir donde un banco y tratar de buscar el préstamo. En este momento los intereses están muy bajitos. Los intereses están más bajitos en 100 años en Estados Unidos. Nadie que esté vivo en Estados Unidos ha tenido un préstamo más barato que usted. Nadie. No existe una persona en Estados Unidos que diga yo tengo un préstamo más bajito del crédito suyo. Nadie. O sea, le están prestando al mejor crédito, las casas más baratas. Usted en este momento es a la mitad rentar que comprar. O sea, usted compra y paga menos de la mitad de lo que vale arrendar esa misma casa. Eso nunca se hará visto en Estados Unidos. Donde usted paga menos. Y ¿cuál es la ventaja? Que esa cuota le va a quedar fija durante 30 años. O sea, esa cuota de morgue nunca la va a cambiar. La va a cambiar los seguros y la cambian los taxis. Pero la cuota de morgue nunca la va a cambiar. Mientras usted vea en 30 años va a ser la misma cuota. Si usted está pagando un morgue de 600, 700, dentro de 30 años va a pagar los mismos 700. Pero la ventaja es que dentro de 30 años un litro de leche vale 700 dólares. Ese va a ser el problema. No va a ser el mismo precio y la gasolina va a costar 500 dólares el galón. Por eso esa es la diferencia que usted le está prestando a 30 años fijo. Eso nunca le va a cambiar. Es la ventaja que usted tiene. Llame a Sergio Jaramillo si necesito un préstamo. Ya vamos a Sergio Jaramillo si usted hay que comprar una casa. Llame a Sergio Jaramillo si usted hay que comprar un lote. Llame a Sergio Jaramillo si usted quiere comprar un apartamento. Si usted es hispano o vive en Estados Unidos y quiere comprar un apartamento, llame con mucho gusto y le atenderemos con mucho gusto y le ayudamos. Muchas gracias y saludos.